Muy feliz año nuevo para todo el mundo, este es el año del búfalo. Si consideramos que la historia china empieza 2698 a.C., este año es el año 4719. El año nuevo chino nos cae el primero de enero de nuestro calendario solar que estamos acostumbrados a usar. Este día varía según el calendario tradicional chino. Puede estar en los fines de enero y principio a mediados de febrero, depende del año. Muchas veces creen que el calendario tradicional chino es el calendario lunar, pero esto no es así. El calendario solar en chino se llama Yang Li, o sea, calendario Yang. Y el calendario lunar se llama Yin Li, o sea, calendario Yin. El calendario que se usa normalmente, tradicionalmente, es una mezcla entre el Yin y el Yang. Por lo tanto es Yin Yang Li, tiene una mezcla del calendario lunar y el calendario solar. Sobre la evolución del calendario chino podemos hablar en otro video. Hoy vamos a hablar del año nuevo, o lo que consideramos los chinos, como pasar el año nuevo. Antiguamente se dice que hay una bestia llamado Nian. Este Nian es lo que decimos, traducido literalmente como año. Y esta bestia siempre aparece una vez al año y sale a devorar gente. Por lo tanto, el último día del año, la gente se reúne, o sea, la familia se reúne para juntar más gente y combatir esta bestia. Esta bestia tiene miedo al color rojo y a los sonidos fuertes. Por lo tanto, ese día se pega papeles rojos en las puertas para asustar a la bestia y se tira cohete para ahuyentar a la bestia. Y al día siguiente, o sea, el primero de enero, el año nuevo, la gente salen y se saludan, se felicitan. ¡Kongsi, Kongsi! Felicitan porque te has salvado de la bestia Nian. Este año te salvaste, no has sido devorado por la bestia. Por lo tanto, se te felicita que hayas sobrevivido. Por eso, el año nuevo se dice Kuo Nian, pasar Nian, o sea, pasar la bestia. Esta bestia también tiene otro nombre que se llama Xi. Por eso, el último día, la última noche del año, se llama Chu Xi. La noche de Chu Xi. Chu es eliminar. O sea, la noche para eliminar a la bestia. Por eso, en la última noche del año, se junta toda la familia para juntar fuerza, para eliminar la bestia. Esta es la razón de que los chinos pasamos el año todo vestido de rojo. Hacemos mucho barullo, mucho ruido, simplemente por esta tradición. El sobre rojo que se le dan los mayores a los menores, de una generación menor, se llama Ya Sui Qian. Ya es apretar. Sui es la edad. Un sui es un año, un Nian. Ya Sui Qian es la plata para presionar o apretar o estabilizar el año o la edad. Eso se debe a que, antiguamente, los chicos, por la condición de higiene, hay mucha mortalidad. Entonces, la gente, cuando pasa el año, ha vivido otro año, ha sobrevivido otro año. Entonces, le da plata para que estabilice, para que le dé suerte al niño. También hay otra tradición que es Painien. Painien es ir saludar a tus familiares o amigos del año nuevo. En general, se saluda entre amigos o hacia los mayores. Mi bisabuela pertenecía a la dinastía Qin, o sea, la última dinastía de China. Y yo me acuerdo que cuando yo era chico, todavía teníamos que hacer Painien de los menores a generaciones mayores. Por ejemplo, mi bisabuela sería la primera generación en nuestra familia. Entonces, se la sentaba en el sofá y la generación de mis abuelos se arrodillaban y le decían buenas cosas, que tenga salud, que tenga muchos años más, etcétera, etcétera. Y mi bisabuela le daba un sobrecito rojo a cada uno. Luego le tocaba a la generación de mis padres y luego me tocaba a mi generación. Luego se sentaba la segunda generación, o sea, la segunda generación de mis abuelos y mis padres se arrodillaban y luego nos tocaba a nosotros. Me acuerdo todavía que había esa tradición en mi familia cuando yo era chico. Los chinos contamos la edad, no la edad real. Por ejemplo, nacemos y tenemos edad cero. Luego de un año, tenemos un año. Los chinos tradicionalmente se cuentan de otra forma. Cuando un bebé nace, ya tiene un año, porque se cuentan los 10 meses de gestación. Por lo tanto, cuando nace, ya tiene un año. Y cuando llega el año nuevo chino, cumple otro año. Por lo tanto, si un bebé nace el último día del año, al día siguiente ya tiene dos años. Hay muchas costumbres con respecto al año nuevo chino y eso depende muchísimo de la zona en donde uno esté. Puedo nombrar alguno de ellos. Por ejemplo, en el norte se suele comer jiaozi. Porque se parece a yuen pao, que es una unidad de dinero de antes. Por lo tanto, es generar dinero. También en el año nuevo debe haber un plato de pescado. Porque el pescado es yu. Suena igual a yu, que es sobra. Y eso significa que nian nian yu yu, todos los años hay pescado o, como suena igual, todos los años sobra. Entonces, hay abundancia. El año nuevo, el primero de enero sería, se debe festejar con los familiares del marido. Y recién en el día dos, van todos a visitar a los familiares de la parte femenina, o sea, de la esposa. Está prohibido cortar leña, por ejemplo, en algunos lugares, el primero de enero. Porque leña, chai, suena igual que chai, fortuna. Por lo tanto, cortando, estás cortando el dinero, la fortuna. Como ya hemos dicho, en las puertas se pegaban papeles rojos. Y eso fue transformando hasta que quedaron zun dian. Los zun dian generalmente son poesía que tiene algún significado. Después, en otro video, vamos a ver lo que es tui lian. Tui lian es una forma de literatura, de jugar con la literatura china, que es muy, muy, muy divertido. Después vamos a ver eso. La otra forma de pegar papeles, por ejemplo, pegar el carácter fu, fortuna, o el carácter chun, primavera. Chun, en realidad, para los chinos, es una estación de buena suerte. Pero estos dos caracteres se pegan al revés. O sea, pata para arriba. Porque al revés, en chino se dice tao. Entonces, cuando decimos fu, tao, el carácter fu está al revés. Pero tao suena igual que tao, que llegó. Por lo tanto, el fu al revés suena lo mismo fu tao que fu tao, que llegó la fortuna. Por eso se pega al revés. Generalmente, un día antes del año nuevo, se junta toda la familia y se hace una limpieza general de la casa, que es tsuchou pu, sin eliminar lo viejo, para eliminar la mala suerte. Se limpia la casa, se ordena todo y se pone cosas nuevas. Por ejemplo, los papeles que se pegan en la puerta, decoraciones nuevas, para que entre energía nueva a la casa. Hay muchas otras supersticiones, dependiendo de la zona, nombro alguna. Por ejemplo, el primero de enero no se puede lavar ropa. No se puede levantar, si alguien está durmiendo, no se le puede despertar. O no se le puede llamar por un hombre. O la noche anterior no puede dormir antes de las 12. Hay muchísimas supersticiones, pero no lo voy a nombrar toda porque es imposible. Este es el año de Búfalo. Le deseo lo mejor a todo el mundo. Que haya prosperidad, que haya salud. Y lo más importante, que todos nosotros podamos trabajar felizmente en lo que amamos. Sobre el holóscopo chino, vamos a hacer otro video para hablarlo. Nos vemos en el próximo video. Xin nian, kuai lu. ¡Gracias!